Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Mueva el miel y mueva el salto Miércoles de la segunda semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo capítulo 20 versículo del 17 al 28 En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen Pero el tercer día resucitará Entonces acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella le respondió Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino Pero Jesús replicó No saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber el cáliz que yo debe beber? Ellos contestaron Sí podemos Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre lo tiene reservado Al ir a aquellos Los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos tiranizan Y que los grandes los oprimen Que no sea así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero que sea su esclavo Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir Y a dar la vida por la redención de todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este tercer anuncio de la pasión Subraya el hecho de que el hijo del hombre Camina a Jerusalén a entregar su vida Vuelve a aparecer los mismos elementos que en los anuncios anteriores Aunque con mayor insistencia en la necesidad Y en la inminencia de la entrega Así como la condena a muerte Promovida por los sumos sacerdotes y los maestros de la ley Jesús iba a cumplir su misión Iba a ser entregado y condenado A morir por la humanidad y a resucitar Sus discípulos no entienden y no o no quieren entender El hijo del hombre ha venido a dar su vida por muchos Ellos siguen a Jesús como el Mesías Pero no entienden que el estilo de la salvación sea a través de la cruz El mayor realismo de la decepción de este tercer anuncio Invita al discípulo a acompañar al maestro en un momento supremo Y a imitar su entrega Ellos estaban convencidos de que el mesianismo de Jesús Era la inauguración de un tiempo de fortalecimiento político y militar La madre de los cebedeos le pide a Jesús Que otorgue puestos preeminentes a sus hijos en el reino que Jesús iba a iniciar Ellos estaban imaginando el reino al estilo del reino de David Pero el reino de Dios era contrario a todas las estructuras de poder y de muerte Que existían en la Palestina del tiempo de Jesús Oremos por nuestras autoridades para que sean líderes Que con su actitud de servicio procuren realmente el bienestar de todos Y no trabajen solo para su propia honra A nosotros como cristianos nos puede parecer placentero Buscar el bienestar personal Pero el camino de la Pascua es imitar a Cristo Que se entrega totalmente Que nos enseña a no buscar los primeros puestos Sino ser los servidores de los demás Cosa que en este mundo parece ridícula ¿Nos está ayudando la cuaresma en el camino de imitación de Jesús En su camino a la cruz? ¿O perseguimos los éxitos fáciles y el ser servidos? Estamos aprendiendo de Él esa actitud de entrega Que el Señor los bendiga Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.